Amigos, ¿cómo están? Estamos acá en la tienda Wild Lama de Vitacura Y acá está algo que ustedes van a encontrar en todas nuestras tiendas Es el informe de sustentabilidad Esto básicamente mide un poquito cuál es el impacto que nosotros tenemos Y cómo nos hacemos cargo un poquito de eso Tratamos de que todos nuestros algodones sean orgánicos Entonces es que nosotros vemos todo nuestro capolera Es todo orgánico con una certificación GOT Internacional Por otro lado, todos nuestros poliéster, todos nuestros nylon Todos nuestros rellenos son de materiales reciclados Hechos de botellas, de redes de pesca, de alfombras Por otro lado, uno de los pilares más importantes Para nosotros es el comercio justo Eso lo trabajamos con la fundación Aprendo Trabajando Una fundación ecuatoriana Y toda nuestra línea de viscosa, todas nuestras falas, todas nuestras guayaberas Lo hacemos con ellos En cuarto lugar tenemos nuestro pilar de causa Son todas las fundaciones que nosotros ayudamos Esto lo van a poder ver con nuestros yoke Generalmente los ayudamos con ciertas donaciones Con cámaras trampas que le permitan a estas fundaciones Hacer mejor rastreo de estos animales que están en bajo amenaza O en peligro de extinción En último lugar, un pilar que acabamos de incluir Se llama fibras sustentables Porque hay toda la tecnología Y todo un movimiento de nuevas categorías de fibras Que son más sustentables que el bobón Como el cáñamo, tiene menor impacto Y las tierras también se usan como para revitalizar las tierras Entonces tiene una función muy importante en ciertos ecosistemas Y las tierras también se usan como para armar en peligro de extinción